El primer partido de Inglaterra contra, recuérdeme, ya se ha perdido, contra Suecia. Y el segundo, Rusia contra Croacia. Perdón por la letra, ¿eh? ¿Se entiende ahí? Perfecto. Rusia-Croacia. Perfecto. Lo vamos a ver, los dos por contar, el primero es a las 11 de la mañana y el segundo a las 3. 15 de la tarde, vamos. 13, 15, 15. 15, HS. Hoy la río no arrancó, ¿eh? No, hoy la arrancó. HS, como me gusta decir a mí. Vamos, HS. HS. Bueno, la producción hoy la van a representar los chicos del libro de pases, así que para ustedes, ¿quién pasa? Suecia o pasa Inglaterra? Inglaterra. Digo, es un perferido. Ah, ¿de perferido? No, 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 tengo que aclarar. Sí. Inglaterra, a tu cámara. Te voy a aclarar por qué. Porque puede ser controversial y no va. Sí, aclarar por reglado, es riroso. Inglaterra hace 10 años que viene haciendo las cosas muy bien y se lo merece porque realmente entendieron que hay que cambiar las cosas de, o sea, pensar en largo plazo, así que. ¡Sorresis! Eso. Bien, Inglaterra, dicen 12. ¿Tiene un aire a Kane? ¿Está de acuerdo? ¿Tiene un aire a Kane que la tira por lo menos, no? No, estoy de acuerdo con que bajás a él. Sí, sí, sí. Listo, bueno. Luego ando. Bien. Y el segundo partido, Rusia-Croacia, para mí va a ser el partido de la fecha. Sí. Yo ahí me la juego con Rusia por el Mundial de las Sorpresas. ¿Y ustedes? Yo creo que Rusia tiene un plus porque estamos equivocados. Están muy conectados. Está conectado ellos. Nosotros, bueno, no importa. El turno, Romy. Empata los dos, ah. Bueno, pero tiene que pasar, por más que empate. Por eso de Rusia. Sí, pueden empatar, pero después por finales puedo pasar. Ya saben, como funciona esto, gana Inglaterra. Bésa, Mufasa, vamos. Y el segundo. Y acá gana Croacia. ¿Qué querés que...? Yo quiero ganar a Rusia y quiero ganar a Suecia. No, no, bueno. Abaste, Croacia, bueno. La vienes ahí en Norbertura. No, creo que Rusia, me gusta Rusia. Bueno, yo me pongo la peluca. Yo, no, Harry Kane. Harry Kane. Pero, ¿por qué querés que ganar? No, no, Inglaterra. Bueno, Inglaterra. Bueno, Inglaterra. No, yo quiero que ganar a Inglaterra. Yo quiero que ganar a Suecia. ¿Y contra Suecia? ¿Quiénes son los suelos? Y no, Croacia. ¿Croacia? Bueno, yo sabés qué, voy a jugarme a la distinta. Porque me gusta jugarme a la distinta. Suecia y después creo que Croacia va a pasar. Sí, señor. Bueno, todo estoy parecido. Sí, señor. Ah, Suecia no pasa ni a par. Va bastante parejo, ¿no? Olvidate. Mirá, mirá, fue 3-1, 3-1. Bueno, bueno. Parejo. Para mí pasa Suecia. Va a ser relojado a caso del día de mañana. Pero yo quiero pensar en los partidos de la final, ¿viste? ¿Quiénes van a ser? Ah, también. ¿Y para ustedes quién va a ser el campeón? ¿O quién quisiera que sea el campeón? Creo que estamos hablando de eso atrás de las cámaras. Y yo coincidiría con Inglaterra. Creo que Inglaterra, por todo lo que dije recién. Así que, para mí es Inglaterra. Yo veo candidatos desde el principio. Y Francia y el de la Véjica. Pero para mí es Francia. ¿Francia le saca un pelito a Vélgica? Sí. Bueno, ¿y creen que la final es Francia-Inglaterra? Y debería ser. Sí, debería ser. Debería ser esa, ¿no? Yo también dije lo mismo.